Bueno, entonces, nos tocaba continuar lagrimal, pero este tema, digamos, me dio a su parte de la clase. ¿Para qué voy a hacer lagrimal? Lo voy a cortar, este también me voy a cortar. La parte de lagrimal la vamos a hacer, creo, en la próxima teórica, que es un poco más corta. Ahí lo vamos a ir a hacer. Yo soy en la chesa. ¿Qué más? No se olvide, ya todos tienen que tener designado su grupo para el trabajo de investigación. Supongo que ya está. Es trabajo de investigación, ya. Tienen que hacer encuestas, no tienen que presentar que es revisión de tema, ni actualización de conceptos, nada. Es de investigación y por eso ya les había que hacer una encuesta, ya. Una encuesta con preguntas de su tema, hacerle a sus compañeros, a unos 20, 30 compañeros, pueden hacerlo digital, compartir y de ahí, entonces, sacar sus contratos, sus citados, sus conclusiones. El trabajo nos va a tener que al final, hay una fecha, no me acuerdo la fecha de entrega del trabajo, pero está en la plataforma Teams, en el calendario que han publicado el director de carrera. Ahí está la fecha de entrega. Tiene que ser subida a la plataforma, ya. Ahí está la fecha de entrega del trabajo y a mí me van a entregar la carátula con una hoja de planificación. Y yo les voy a pasar a ustedes, pero la carátula con todos los dones bien anotados. ¿Qué más? Nada más. ¿Hay que esconder o no? Vamos a ver, depende del tiempo. Si nos alcanza, sí, si no, no. Una recomendación también, siempre he oído decirles, pero si van al bloque 8, tienen que ir con gorrita obligatorio y no pueden ir con ropa de calle, ya no está pasando que varios alumnos se van con su ropa normal, no. Tienen que ir con un bandil o con su chaqueta de quirófano, no importa, tienen que llevar una de las dos, ya no con ropa de calle. ¿Qué más? ¿Sí, gorras? Bueno, este tema que vamos a ver es un tema muy interesante, ya. Como habíamos mencionado en la anterior vez, tema conjuntiva y tema párpado son los que ustedes más van a ver en la consulta diaria. Entonces, tenemos que aprender por qué cosas que tenemos que saber reconocer. Y conjuntiva es algo que vemos bastante junto con las patologías palpadoras. Vamos a ver las relaciones anatómicas y la ubicación de la conjuntiva, vamos a ver las principales patologías que afectan a la conjuntiva, y vamos a hablar también un poquito de película, la lima. Bueno, la conjuntiva es una membrana transparente que está solamente en la parte anterior del ojo. Se dice que es la mucosa ocular, ¿ya? La conjuntiva va a empezar acá, en la periferia de la córnea. Esta parte periférica de la córnea se conoce como limbo córneal. No lo apretes, no lo apretes que siente, porque van a llegar más seguramente más y van a empezar a tocarlo. Ahí está bien. Entonces, empieza acá en la periferia de la córnea. De ahí va a cubrir la esclera anterior, ¿ya? La conjuntiva va a doblarse acá y va a cubrir la parte posterior del párpado. Por eso es que la conjuntiva tiene tres porciones. La que cubre la esclera anterior se llama conjuntiva ocular o vulvar, donde la conjuntiva dobla se conoce como fondo de saco o fórmix, y la conjuntiva que cubre la parte posterior del párpado se llama conjuntiva pantebral o tarsal. Aquí también la podemos ver, empieza al final de la córnea, cubre la esclera, se dobla, y cubre la parte posterior del párpado. Entonces, esa es la disposición de la conjuntiva que solamente está en la parte anterior ocular. También la conjuntiva en la parte interna de nuestro ojo va a formar dos cosas. Hay un pequeño pie que se llama el pie de semilunar, y una pequeña como bolita que tenemos acá en la parte interna que se llama la carúncula lágrima. Son simplemente formaciones conjuntivales. Aquí vemos lo mismo, la conjuntiva empieza en la periferia de la córnea, que se llama limbo, va a extenderse por la superficie del ojo, conjuntiva ocular, se va a doblar formando el fondo de saco, y va a cubrir la parte posterior del párpado, conjuntiva pantebral o conjuntiva tarsal. Entonces, esa es la disposición de la conjuntiva. Y ya directamente vamos a ir a la parte de la patología. Y la patología más importante del tema conjuntiva es la conjuntivitis. Como dice su nombre, inflamación de la membrana conjuntiva. Sin embargo, una conjuntivitis puede tener muchas, muchas causas, no siempre va a ser infeccioso. Podemos tener causas bacterianas, virales, alérgicas del neonato, obsesión nacida, traumáticas por un trauma, un golpe o por el ingreso de cuerpos extraños, ambientales por la exposición a radiación, agentes físicos, y las conjuntivitis químicas, ¿no? Como cuando me puede saltar tal vez una gota de alcohol a lobo, me hace una conjuntivitis química, ¿no? Entonces, la conjuntiva cuando es transparente, pero si se inflama, va a adquirir una coloración rojiza porque los vasos que tiene, que es una vaso vegetal, y hace que la conjuntiva se note. Y vamos a hablar tal vez de la conjuntivitis más importante o la que más van a ver ustedes en la consulta. Es la conjuntivitis bacteriana. Y como su nombre se dice, es una reacción de la conjuntiva a bacterias que proliferan en la superficie del ojo, especialmente gran positivas como son estafinococos, estetococos, que son las más principales. Esta conjuntivitis se transmite por tres formas. En el sistema mano-ojo. Esto significa que una persona que tiene conjuntivitis siempre anda molestándole, ¿no? El ojo lo sintió irritado, le picará, le arderá, le incomodará, entonces se anda tocando el ojo. ¿Y qué resulta? Yo me encuentro con mi amiga y le digo, hola amiga, dame la mano, dame la mano. Le da la mano, y si mi mano está con secreción, pues le dejo la secreción y ella se va a tocar el ojo y se va a contagiar, ¿ya? Entonces, el contagio está en la secreción y en la misma lágrima del ojo. Y el paciente que usted tiene el ojo, pues se anda tocando. Fomites, cosas que compartimos. No podemos compartir toallas, una persona se comparte toallas, las chicas comparten maquillaje, entonces, si una chica estaba con fomites bacteriana, las bacterias quedan en maquillaje, y ahí la otra se pinta, puede contagiarse. Los insectos, en nuestro medio, los insectos buscan humedad, por eso que tratan de meterse a la nariz, a la boca, al oído. Entonces, de esa forma, en sus patas, muchos de esos insectos, llevan bastantes bacterias que pueden ser patógenos. Por lo tanto, un gran problema en la conjuntivitis es saber diferenciar frente a qué conjuntivitis está. ¿Verdad? La conjuntivitis bacteriana se caracteriza por esto que vamos a ver, que tiene secreción bucoprureta. Para que sea bacteriana, tiene que haber secreción, tiene que haber este tipo de secreción bucoprureta. Esta secreción es la que produce la mayoría de los elementos que nos permiten identificar la conjuntivitis bacteriana. Por ejemplo, la secreción es más espesa que la larga, y si se pone delante del ojo, pues va a empañar o enturriar la visión. Por ejemplo, la persona dice, doctor, a lo tanto se me empaña mi vista, pero parpadeo y se aclara, porque cuando el paciente parpadea, remueve la secreción hacia el periferio. Entonces, es un dato que puede haber. También cuando hay secreción, otra característica es que la persona amanece con los párpados pegados, adheridos, colados, ¿no? Eso es porque en el día siempre estamos parpadeando y estamos removiendo la secreción. Pero en la noche, cuando están quietos durmiendo, la secreción se acumula en las pestañas y es medio pegajosa, entonces al día siguiente amanece con los párpados pegados. Y es algo que tenemos que preguntar si sospechamos que es conjuntivitis arteriana. Amanece con los párpados colados o pegados, que es algo muy importante, ¿ya? Y otra cosa que también es bastante frecuente en la conjuntivitis arteriana es que el paciente se refiere a dolor punjitivo. Doctor, no sé por qué ratos me dan como ¡pum! ¡Sapas en mi ojo! No me dan. Bueno, me clavaron un alfiler. Entonces, también es un dato que frecuentemente refieren los pacientes con conjuntivitis bacteriana. La secreción, la presencia de la secreción, es la clave, no se olviden. Sin embargo, hay algo que aclarar. En nuestro medio, ya aquí en Bolivia, en Santa Cruz, a la secreción la gente le dice lagaña, lagaña, o legaña en algunos lados. Tengo mucha lagaña. Si el paciente les dice eso, él está asociando con que tiene, o sea, se está asociando con que tiene mucha secreción. ¿Qué es la lagaña? La lagaña en la secreción se base. Nosotros en nuestro párpado tenemos glándulas sebases que producen grasita. Esa grasita a veces cuando nos despertamos aparece aquí con una grasita amarilla, cafecita, poquito, pero no. Poquito y eso es la lagaña. Pero en pacientes que tienen conjuntivitis piensan que les aumenta esa secreción sebacea, pero no es así. Esa secreción es un poco purulenta, pero el paciente nos va a decir tengo mucha lagaña. ¿Ya? Bueno. También pueden existir otros síntomas comunes a otros tipos de conjuntivitis. Picazón, ardor, sensación del cuerpo extraño, lagrimeo, etc. Estos otros síntomas no me ayudan a diferenciar porque picazón puede haber en la batería, en la viral, en la alérgica. Ardor puede haber en la batería, en la viral, en la alérgica. No me ayudan, pero lo que sí me ayuda, como habíamos dicho, es la secreción, el empañamiento de la visión que mejora con el párpadeo, las pestañas coladas, el dolor en punzada, es lo que más me hace sospechar que es bacterial. La conjuntivitis bacteriana puede ser unilateral o bilateral. A veces ataca a un solo ojo y a veces ataca a los dos. O primero empieza en uno y a los pocos días contagia al otro. ¿Ya? Es contagioso como ya habíamos mencionado. Bueno. El tratamiento, antes de irme al tratamiento. Bueno, entonces vamos a ver estas imágenes de conjuntivitis bacteriana. Entonces, cuando la menora conjuntiva se necesita, se hace visible y se pone epidémica rojiza como estamos viendo acá. Pero algo muy importante, la conjuntiva no cubre la córnea, eso empieza alrededor. Por eso es que la córnea normalmente está normal. La córnea está bien, la córnea está bien, transparente y no se afecta a la visión. Yo puedo estar con los ojos suscitados con conjuntivitis, pero mi visión está normal porque no hay conjuntiva sobre la córnea. ¿Ya? Dato importante, la conjuntiva rojiza. Si aquí está amarillo, esto es amarillo es porque los termólogos le echan un tinte al ojo del paciente, no es porque sea otra cosa. Pero si aquí en la parte interna vemos la secreción, miren. El lugar donde más se acumula la secreción es en el canto interno y en el fondo de saco, es algo que nosotros tenemos que fijar cuando revisamos al paciente. Aquí vemos los párpados colados y adheridos que se notan cuando el paciente está despierto en la mañana. Aquí también vemos una hiperemia de la conjuntiva ocular y también la conjuntiva del párpado está bastante ropa y hiperemia. Vemos la secreción, aquí está la secreción flotando en el fondo del saco y aquí también vemos un filamento de secreción que si parpadeamos se va a remover. la córnea está intacta, transparente, brillosa, no está afectada, solamente está irritada la membrana conjuntiva. Bueno. El tratamiento de la conjuntivitis bacteriana se hace con antibiótico local, con vidrio y un buen. ¿Por qué se hace con antibiótico local? Porque la mayoría, la mayoría de los medicamentos no logran llegar en una dosis suficiente a la superficie ocular. Es por eso que para una conjuntivitis bacteriana no sirve tomar amoxicilina, no sirve tomar sintrofloxacina, no le va a hacer nada porque la concentración que llega luego es muy pobre. Por eso que la mejor forma de tratar estas patologías es aplicando conidrios antibióticos, es decir, el antibiótico aplicado localmente. El antibiótico puede venir en conidrios, es decir, en gota o en un buen toftánico, en un pomado aftánico. Cosas importantes, no tapar el ojo infectado, ¿no? Es que se ve feo mi ojo, mire, estoy con secreción, mejor le ponen un parche, ¿no? Le ponen parche a un ojo infectado hace que aumente la temperatura y aumenta la proliferación bacteriana, ¿ya? El antibiótico puede darse en combinación con corticoides para mejorar la sintomatología. Los oftalmólogos normalmente cuando tratamos una conjuntivitis bacteriana le damos al paciente su antibiótico asociado a un corticoide, ¿no? Porque existen todas las combinaciones, por ejemplo, hay cloranfenicol y hay cloranfenicol más dexametasona, hay gentamicina pura y hay gentamicina más betametasona, entonces todo antibiótico tiene su versión pura y su versión con corticoide. Normalmente damos con corticoide para que se le pase más rápido el arrore, el enroquecimiento, la nerviositación, etcétera, pero en algunos casos no conviene el antorticoide, lo cual vamos a ver en la diapositiva que sigue. Bueno, el tratamiento se hace con colidios antibióticos y podemos clasificarlos de baja a mediana potencia como cloranfenicol, dentamicina, tetraciclina, por enicina B, neomicina, más intraciclina, etumicina, estos normalmente los doy a quienes? Los doy a pacientes que nunca han recibido, pacientes que tienen una conjuntivitis leve o moderada, y también puedo dar estos tratamientos en niños sin ningún problema, puedo dar, escribir, para tratar la conjuntivitis. Potencia media alta, en este rango encuentran tobramicina, acitroxacina, acitromicina, aunque acitromicina no hay en Bolivia, estos se dan cuando el paciente no ha respondido a estos colidios de primera línea, se dan cuando el paciente viene con una conjuntivitis moderada y es lo que normalmente los tarmólogos les prescriben a ustedes cuando van con una conjuntivitis bacteriana. Y los colidios de potencia alta, tenemos gatifloxacina, nevofloxacina y moxifloxacina, la moxifloxacina es la más fuerte, esto solamente se da cuando la infección es muy severa, muy grave, o cuando el paciente no ha respondido a los colidios de mediana potencia. ¿Ya? Sí, pregunta. Doctor, mi madre ha hablado de que tenemos que hacer lavado con un solo fijado y si es para hacer porque mis hermanas hace un punto punto y fue con un multiplizas de este fue lo que pasó solo fijado para hacer lavar de lobo. Si tuviera mucha secreción se puede hacer un lavado pero no es fundamental obviamente si una persona se acumula la secreción se limpia no siempre con lavado hay personas que se hacen una algodón húmedo pueden limpiarse la secreción a veces que se les quedan coladas o secas se puede hacer lavado pero no es algo muy necesario al final y luego vas parpadeando vas limpiando la secreción vas eliminando y cuando te echas el antibiótico la secreción empieza a desaparecer no es tan necesario no es tan necesario no es algo que indiquemos pero obviamente si hay mucha secreción puede hacer un pequeño acero la persona cuando está colado el pápago hay que hacer el acero para descolar una cosa que es bien importante en el tratamiento antibiótico en la oftalmología es que los antibióticos pueden variar en dosificaciones algo que no ocurre con la medicación vía oral la medicación hinchabustular o la medicación endovenosa por ejemplo si yo quiero dar amoxicilina la amoxicilina cada cuánto será cada ocho horas ¿cuánto? una gota no, no, no no hay gotas estoy hablando de tabletas 500 500 ¿qué? miligramos ya, muy bien amoxicilina 500 miligramos cada ocho horas y esa es su dosis única su dosis estándar ¿ya? esto está por estudios médicos se ha visto que la amoxicilina dada cada ocho horas mantiene una concentración ¿ya? bactericidad adecuada ¿no? y si yo sé manejar amoxicilina 500 miligramos cada ocho horas como siempre les digo está en la práctica es sucesible para manejar patología respiratoria alta a faringitis a vitalitis puedo tratar con amoxicilina piodermitis puedo tratar con amoxicilina ¿no? o quitis chinusitis también responden a la amoxicilina aunque a veces en estos casos se combinaba con clavular pero basta que yo sepa que 500 miligramos cada ocho horas puedo tratar todas esas cosas ¿ya? si prooxicilina cada cuánto será cada cuánto será la tarjeta de cifrofocicina cada 12 horas cada 12 horas ¿ya? entonces si doy una vez al día no sirve ¿ya? es cada 12 horas si doy más de cada 12 horas no sirve más bien dar más de lo que corresponde puede ser puede ser tóxico para el paciente entonces cifrofocicina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días me ayuda a tratar infecciones urinarias infecciones intestinales bacterianas por ejemplo ¿no? entonces la dosis es estándar lo mismo pasa con los medicamentos parenterales por ejemplo cefotaxina la cefotaxina siempre es un gramo endometrioso cada 8 horas siempre acitromicina acitromicina siempre es 500 miligramos cada 24 horas ¿no? cloxacilina 500 miligramos cada 7 horas entonces esa es su dosis ¿ya? entonces variarla no tiene sentido obviamente que aparecen medicamentos nuevos caso de amoxicilina la amoxicilina ya han podido gosificar y hay amoxicilina especial que se puede dar cada 12 horas por ejemplo ¿ya? la amoxicilina tuvo pero normalmente la tradicional será 500 miligramos cada 8 horas bueno ¿a qué va todo eso? que en nuestra tecnología sí puedo modificar el horario del antibiótico por ejemplo caso de que la infección sea muy fuerte muy agresiva se puede dar el antibiótico ocular incluso una gota cada hora o una gota cada dos horas ¿ya? no hay ningún problema se puede administrar de esa forma aunque para conjuntivitis esta dosificación normalmente no solemos usar usamos más que poco para ulceras en el ojo que después veremos en el tema coronel infecciones moderadas esto es lo que normalmente el oftalmólogo prescribe cuando un paciente va con conjuntivitis bacteriana le va a prescribir la gota antibiótica cada tres o cada cuatro horas que es la dosis que solemos dar infecciones leves en ese caso se puede dar una gota cada seis horas sería lo mínimo que podrían dar en caso de que la conjuntivitis sea muy leve ¿ya? no sirve otros horarios alguna vez como les decía a veces llegan pacientes y dicen mi doctor esto me ha dado el médico general en la posta gentamicino una gota cada ocho horas no sirve es muy poco muy pobre no le va a hacer nada ¿ya? aunque le pongan a veces le ponen no sé clorancenicol cuatro gotas cada doce horas no sirve ¿ya? mínimo hay que dar cada seis horas ¿ya? esa es la dosis pero la dosis habitual en una conjuntivitis bacteriana es dar cada tres o cada cuatro horas el antibiótico bueno el único antibiótico que no se puede modificar el horario es la citromicina que es una gota cada doce horas pero nos olvidamos porque como les decía en Bolivia no hay acitromicina bueno tiempo de tratamiento como cualquier antibiótico una semana ¿ya? aunque se puede prolongar en caso de ser necesario se puede en casos que pacientes no respondan al tratamiento antibiótico se puede hacer cultivo se puede tomar la sección de la conjuntiva y mandar a cultivo para tener un resultado evitar corticoides asociados en casos de infección bueno pero nos decía que normalmente damos el antibiótico con corticoide pero hay tres casos donde mejor evitar el corticoide si la infección es muy severa muy severa ¿ya? si hay lesiones en la córnea si hay alguna herida alguna gulsa en la córnea mejor dar al antibiótico puro o si el paciente es inmunodeprimido ¿no? si tiene cinta VIH o tuberculosis mejor evitar el corticoide y dar solamente el antibiótico puro en esos casos ¿ya? bueno una variante de las conjuntivitis bacterianas es esta que se llama conjuntivitis gonocósica o conjuntivitis plenománica como su nombre dice está producida por el corococo germen responsable de la gonorrea sabemos que la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual ¿no? bueno lo que pasa que con esta bacteria si llegara al ojo es muy agresiva y puede producir una conjuntivitis de rápida evolución que a diferencia de la conjuntivitis común esta si puede saltar a la córnea y producir úlceras que puede llegar a la perforación es muy peligrosa esta conjuntivitis por gonocomo ya puede acompañarse de síntomas generales pero principalmente lo que nos va a hacer evidenciar que es una conjuntivitis gonocósica es el eleva de párpados marcados en una conjuntivitis bacteriana común hay eleva de párpados pero es muy leve por eso a veces nos damos cuenta mire doctor mi ojo está más pequeño porque hay un leve edema de párpados pero en una conjuntivitis gonocósica el edema de párpados es más significativo el ojo va a estar rojo puede aparecer quemosis que después vamos a ver y lo que más me ayuda a diagnosticar es la secreción corulenta abundante ¿ya? y esto es lo que más llama la atención una secreción muy excesiva de globular una conjuntivitis bacteriana común me la secreción en las pestañitas aquí en la parte interna en el fondo del saco pero cuando es gonocósica las secreciones abundantes el paciente lleno de secreción como vamos a ver a ver vamos a pasar la imagen entonces es un paciente que llega así con ese tipo de secreción en el ojo es realmente abundante ¿no? a veces nosotros le damos un papel para que se limpie se hace y resulta que se limpia y pasa unos minutos de que se ha limpiado y el trabuita se lo herida de la secreción en ese caso deben sospechar que es melorrágico o gonocoso ya puede haber adenopatías puede haber fibrina acumulada en la cosa y lo más grave como hemos dicho que esta bacteria sí puede saltar a la córnea ulcerarla y perforarla el diagnóstico obviamente se hace si sospechamos que es gonocosica preguntarle si tienen pacientes síntomas de gonorrea ¿no? en ese caso sería dolor al orinar y en la mañana principalmente van a notar y botar una cota de pus previo a su primer admixio ¿ya? en caso de tener un laboratorio al lado puedo pedir que le hagan tensión gran y se cultivo de la secreción conjuntival la tensión programa es de reporte inmediato eso es algo que reportan ¿no? y me van a informar si es diplococo coco en racimo coco en cadena o son vacilos solamente si fuera gonorrea son diplococos gran negativos eso es inmediato pero el cultivo tarda tres días pero el laboratorio lo voy a pedir siempre y cuando tengo un laboratorio al lado o sea que es el momento pero si no tengo debo iniciar el tratamiento lo antes posible porque es una infección muy agresiva la comutivitis gonocosa el tratamiento de la comutivitis gonocosa se va a hacer en tres pilares primer pilar lavado o curado aquí si hay que lavar el oro aquí si hay que lavar con suelo fisiológico porque la secreción cada rato se le va a acumular entonces hay que echar lavado o suelo fisiológico ¿para qué se lava? para quitar la secreción y al quitar la secreción disminuir la carga bacteriana mientras menos bacterias tengan su perfil y curado va a ser mejor para el paciente por eso cada rato hay que estar lavando con suelo en este caso ¿ya? segundo ¿pueden usar colinos antibióticos? si al principio tienen que ser seguidos cada hora o cada dos horas para ayudar con el tratamiento tercero y lo más importante esta es la clave del tratamiento de la comutivitis gonocosa este medicamento se llama cestrexona cestrexona es una cefalosporina que tiene una excelente actividad contra el tema de la gonorrea ¿ya? y es tan bueno que solamente va a estar bien una sola dosis no hay que estar colocando cada vez una sola dosis un solo pincha es intramuscular es suficiente para sanar esta comutivitis ¿ya? puede ser intramuscular y a veces endomenosa también si tengo una vía pero si es que la comutivitis ha complicado la córnea es pancerada alguna cosa si en ese caso voy a dar el tratamiento por más días pero normalmente si es una comutivitis que está empezando una sola dosis de la comutivitis es la clave del tratamiento de este tipo de comutivitis ¿entonces la absorción es mejor de las discapciones? ¿pero? ¿la absorción ocular es buena de las discapciones? para este tipo de comutivitis si si caso de que no responda al ¿qué se llama? no responda a la septaxona o no puede usar septaxona por algún motivo tengo opciones como septaxima dioral dosis única cicloroxacina dioral dosis única este comutivitis dosis única también ¿no? yo me acuerdo que cuando era con urrea genital el tratamiento era una dosis de cicloroxacina una tableta dioral ¿no? bueno sin embargo hay que tener también otra cosa muy importante que el gonococo ya nunca va solo nunca va solo siempre lleva a su gran amigo a todo lado y ese gran amigo es la clamiria la clamiria siempre está donde está el gonococo por eso que si ustedes tienen un paciente con mitis gonocócica o si tienen un paciente con gonorrea siempre tienen que tratar no solamente de gonococo siempre tienen que tratar la clamiria el tratamiento ideal para clamiria es este doxiciclina 100 miligramos dioral cada 12 horas por 7 días con eso la clamiria desaparece ya va a desaparecer y va muy bien el tratamiento caso de no poder dar doxiciclina mi alternativa sería dar una tableta de sintomicina de un gramo entonces única bueno el tratamiento quirúrgico solamente es que el ojo llegara a perforarse pero ese es el tratamiento en este caso o también llega a cegar ¿qué? llega a cegar a perforo claro si perfora el ojo puede dejarse puede producirse bien porque reviente el ojo ¿no? si perfora bueno o también el otro uno conjuntivitis del recién nacido es una conjuntivitis que aparece en los recién nacidos en el primer mes de vida ¿ya? lo malo es que esta conjuntivitis en muchos casos está causada también por conococo o por la clavidia aunque pueden ser otras bacterias del canal genital femenino y si la mujer tiene herpes genital podría ser también por el virus del herpes genital también se ha podido ver en los recién nacidos la conjuntivitis química o la aplicación de un colirio que se llamaba nitrato de plata que se ve como un antiséptico que se usa en los recién nacidos pero actualmente este nitrato de plata ya no se usa y está en desuso porque hay alternativas mejores al nitrato de plata pero antes usaba mucho el nitrato de plata yo todavía he llegado a conocer el nitrato de plata porque cuando me mandaron a la provincia ¿no? ahí tienen el nitrato de plata es un colirio de color negro que se echaba al ojo de el niño sin embargo irrita por algunos días el ojo del bebé bueno ¿cómo se contagia el niño de la conjuntivitis? se contagia al pasar por el canal del parto por una mujer que tenga la infección ¿no? pero pero ahí el niño nacido por cesárea ¿cómo se ha contagiado? en ese caso se va a contagiar por una manipulación contaminada de la enfermera de los familiares que provoca que la infección llegue al ojo del niño o la misma madre puede ser ¿no? cuando es por gonococo voy a tener una sintomatología similar a la del adulto gran edema de párpado ojo rojo secreción purulenta abundante emosis y daño de la córnea que puede provocarse si hay laboratorio al lado pues pedimos cultivo grado y cultivo de la secreción y iniciamos el tratamiento inmediatamente ¿ya? el tratamiento ¿ya? es igual que en el adulto ¿ya? el medicamento clave en la sección que normalmente al niño se le da por kilo peso aunque existe una dosis estándar para los recién nacidos que es 125 miligramos intravuscular en dosis única ¿ya? la ceftriaxona estaría contraindicada si es que el niño pide hipervibrisumineria o está en tratamiento con calcio pero en ese caso se da alternativa se puede dar cefotaxima como medicamento alternativo a la ceftriaxona hay que hacer los lavabos con suelo fisiológico se pueden dar polídeos de apoyo pero el tratamiento principal sigue siendo la ceftriaxona y también en los niños la clamidia ¿qué? ¿hay alguien? ¿ah? ¿la cerrada? ¿sí? 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 y en los niños también hay que tratar la clamidia pero no hay doxiciclina para niños así que la alternativa sería la claretromicina o la sintromicina biogal por kilo peso ¿ya? bueno actualmente esta conjuntivitis ha desaparecido y es muy poco o se ve en muy pocos casos ¿ya? principalmente van a ver en pacientes del campo en pacientes que no hacen su prenatal en eso si van a ver pero actualmente ha desaparecido por algo que actualmente se hace que es la profilaxis al nacer antes esto se llamaba profilaxis de crede porque este médico fue uno de los primeros en implementar esta antisepsia ocular posterior al nacimiento ¿no? entonces muchos niños antes nacían y hacían esta conjuntivitis del recién nacido hasta que a alguien se le ocurrió aplicar un antiseptico ocular y desde que se empezó a aplicar el antiseptico ocular como norma de atención en todos los recién nacidos pues desapareció esta conjuntivitis ¿ya? y es muy poco los casos que se ven normalmente la profilaxis ideal es aplicar una pomada de tetraciclina o eletromicina oftálmica en los ojos de los niños sin embargo en nuestro medio tetraciclina o eletromicina se ve muy poco prácticamente casi no hay es por eso que muchos centros de salud o postas o hospitales han optado por usar por ejemplo el colillo de tetraciclina que es lo que más usan y de protocolo a todos los recién nacidos se le aplica el colillo antibiótico ¿no? con toda seguridad a todos ustedes que cuando han nacido les han echado una pomada antibiótica o un colillo antibiótico a sus ojos para evitar que desarrollen esta conjuntivitis de recién nacido que si es por poco es muy agresiva ¿ya? entonces esto entra dentro del protocolo de atención del recién nacido ¿no? algo que seguramente cuando ustedes vean en pediatría van a hablar de esto seguramente ¿dóctor? ¿mismo parto cesárea también se hace? también también no importa si ya es parto cesárea bueno también dentro de las infecciones oculares vamos a hablar del tracoma el tracoma no hay en nuestro medio prácticamente y se encuentra esta infección principalmente en Francia en África y en Asia pero ¿por qué hablamos del tracoma? porque el tracoma está dentro de las principales causas de ceguera en el mundo y se debe a una infección por clamidia tracomatis pero no la cepa sexual no la cepa que suele contagiar a los bebés normalmente en un parto natural sino que estos son cepas de clamidia que provocan una infección que se llama tracoma el gran problema el gran problema del tracoma es que es una enfermedad de la pobreza son personas tan pobres tan pobres que no tienen los medios económicos no tienen alcantarillados no tienen agua potable y viven en zonas de hacinamiento hay zonas tan extensas en África y en Asia donde hay esta cantidad de pobreza que esta gente está expuesta a esta situación por no tener los medios sanitarios disponibles algo que les decía por ejemplo a otro grupo les decía que pasaría si somos 30 en este momento de los 30 28 tienen conjuntivitis bacteriana y 2 no tienen y nos quedamos aquí encerrados 5 días en esos 5 días se podrán contagiar los 2 que no tienen conjuntivitis bacteriana no tenemos agua para lavarnos las manos estamos todos juntos entonces lo más probable es que si terminen contagiándose y eso es lo que pasa con estas personas ya viven están rodeados de personas infectadas ya y el tratamiento es sencilla porque es acetomicina y ahora en gotas y se curan pero que pasa que están sanos unos días y al 4 al día se contagian se van a contagiar porque están rodeados de enfermos y porque tampoco tienen agua potable no tienen alcantarillado y pues son susceptibles más la cantidad de insectos que abundan en ese lugar pues se reinfectan se infectan y cada reinfección va a provocar más daño y más lesiones en el ojo entonces llevan a que la infección repetida provoquen que las pestañas se les cae torcidas que surjan ectropio que dañan las glándulas oculares que se dañen la córnea entonces ese es el principal problema y es una como decíamos es tanta la gente que está ciega por este motivo que por eso es que lo mencionamos pese a que en nuestro medio no hay bueno conjuntivitis alérmica la conjuntivitis alérmica se da en personas que tienen normalmente una susceptibilidad y es por eso que a veces estas personas tienen algún antecedente en la enfermedad alérmica como sucede que eso es el de asma genitis alérmica 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 medicamentos alérmica alimentaria son los más susceptibles a desarrollar conjuntivitis alérmica hay muchas formas de clasificar la conjuntivitis alérmica pero para ustedes se les he puesto solamente en dos formas conjuntivitis alérmica perenne que es la que se da por alérgenos no estacionales que quiere decir eso es la conjuntivitis alérmica que me puede dar en cualquier momento por ejemplo ¿cuál es la conjuntivitis alérmica perenne más frecuente? la más frecuente que se ve normalmente son las personas que son alérgicas al pelo de gato hay gente que va donde hay personas que tienen gatos y basta que llegue el pelo de gato al ojo y empieza con la reacción alérmica también puede darse por exposición a algunas sustancias en su trabajo manipulación de ciertas cosas o a personas por ejemplo que sacuden sus alfombras y de ahí luchan algunos alérgenos que les encadenan al reaccionamiento bueno y tenemos la conjuntivitis que es la estacional que se da durante la primavera hay personas que son susceptibles a los alérgenos estacionales de la primavera porque en la primavera se apuntan las flores las plantas los insectos los hácaros todo y entonces estas personas durante toda la primavera viven con los lobos irritados algunos casos hemos visto donde toda la primavera es una tortura para estas personas porque están constantemente con su reacción alérgica en sus ojos bueno ¿cómo reconozco una conjuntivitis alérgica? porque el principal síntoma que tiene esta persona es la picazón el escozor no le pica de forma muy intensa en una bacteriana puede haber prurito puede haber pero es leve en una viral puede haber puede haber pero es leve pero en una alérgica el prurito es el síntoma principal mandatorio puede haber edema de párpado puede haber ojo estar rojo y en algunos casos puede aparecer la quemosis ¿qué es quemosis? ya hemos hablado varias veces de quemosis quemosis es el edema de conjuntiva la conjuntiva se tematiza y se forma como una bolsita de agua en el ojo ya y habíamos visto también quemosis en patología de órbita si se acuerdan hemos hablado en algunas patologías que también puede aparecer la quemosis en el caso de conjuntivitis alérgica es una quemosis de rápida evolución ¿no? la persona empieza a picar y empieza a afrontarse y aparece en la bolsita de agua la quemosis y eso es lo que asusta a muchas personas algunas alumnas alguna vez me han buscado me han dicho mire estoy preocupada porque tengo una ampolla y mi ojo me ha salido ¿no? ¿qué es lo que te ha pasado? no es que no sé me estaba picando el ojo me estaba frotando y de ahí ha aparecido la ampollita de agua y se asustan porque ven la quemosis ¿no? entonces puede aparecer también en este tipo de conjuntivitis hay lagrimeo es decir secreción acuosa la bacteriana secreción muy prurrenta pero en una alérgica secreción acuosa si es crónica la conjuntivitis pues pueden aparecer papilas que son formaciones poligonales anormales en la conjuntiva que se da en casos crónicos ¿cuál es el tratamiento de la conjuntivitis alérgica? evitar la exposición a la sustancia lo ideal de estas personas es que identifiquen a qué le tienen la alergia y evitar en lo posible exponerse a esa sustancia compresas frescas de agua fría pueden ayudar existen incognitos antihilépticos tópicos como ser la sedastina que nos dicen anoropapadino tromorricato que la persona puede usar como antihiléptico que le va a ayudar con el cuadro ¿no? los corticoides también son excelentes antihilépticos de exametasona metametasona peninsolona lo tenemos en nuestro medio y son muy buenos antihilépticos solamente que los corticoides son para usarlos por corto tiempo mientras que un corticoide antihiléptico si lo puede usar mucho más tiempo ¿no? los corticoides son tan excelentes antihilépticos que son usados frecuentemente en la emergencia eso siempre les comento en esta clase ¿no? por ejemplo pacientes con crisis asmáticas pacientes con angioidevas que llegan a la emergencia lo primero que hacen es darle corticoide porque son muy buenos antihilépticos ¿no? y en mi época se usaba mucho un corticoide para la emergencia y me han dicho mis compañeros que se sigue usando para la emergencia ¿no? ¿qué corticoides usan en la emergencia para casos así muy agudos? hidrocortisona no ha cambiado no ha cambiado sigue siendo lo mismo ¿no? ¿no hay otro corticoide mejor? hay pero es el que han visto usar bueno en mi época que digo hidrocortisona para los casos graves se daba el frasco de 500 en bolo y después se ponía 100 miligramos cada 6 horas ese es el esquema de la hidrocortisona para la emergencia ¿no? entonces en casos de asmas agudos que se llama en cuadros alérgicos muy intensos se daba hidrocortisona viento venosa para alergias no tan severas se usa dexametasona todavía ¿no? alergia alimentaria alguna pequeña alergia pues intramuscular de inyección 2-3 días de texametasona era útil que se usa pero digamos para emergencias se usaba la hidrocortisona y parece con los compañeros que sigue siendo lo mismo por eso ustedes cuando vayan a la emergencia y tengan la oportunidad de ver un paciente con una crisis alérgica vean que le dan ¿no? aprendan a que no se les quema para tratar bueno antihistamínicos horarios a ver si se puede prescribir los que están de moda cetiricina loratadina clonferinamina ¿no? que se usa normalmente y las versiones mejoradas como la levocetiricina y la desloratadina esteroides sistémicos dexametasona o en un otro normalmente no se usan no muy raros porque las conjuntivitis se dedicas responden bien a estos otros tratamientos conjuntivitis viral a veces dice el doctor ¿cómo diferencias si es viral la conjuntivitis? bueno obviamente la causa es viral y la conjuntivitis viral tiene una triada que me ayuda a identificar primero secreción acuosa no hay secreción buco-pulgulenta como en la material sino la secreción es acuosa es decir hay un lagrimeo excesivo ¿ya? un dato que es muy importante en conjuntivitis viral fotofobia intensa esa es una característica de la conjuntivitis viral fuerte fotofobia en la alérgica puede haber fotofobia sí pero es leve en la bacteriana puede haber fotofobia sí pero es leve en la viral es muy intensa la fotofobia estos pacientes no aguantan la luz por eso son los típicos que llegan con sus lentes oscuros a la emergencia ¿ya? y el ojo rojo el ojo está irritado a veces puede haber adenopatías preauriculares es bastante molestosa pero normalmente es autolimitada a menos que si yo me hubo con la mano sucia el ojo puedo convertirla en una conjuntivitis mixta viral y bacteriana ¿no? es muy contagiosa la conjuntivitis viral más que la bacteriana es por eso especialmente niños si ustedes digamos quieren ¿qué se llama? ven un niño que sospecha que es conjuntivitis viral tienen que darle baja médico una semana sí o sí porque es bien contagio se van a contagiar a medio el virus que normalmente produce la conjuntivitis viral es el adenovirus un dato también muy importante para conjuntivitis viral es que el paciente ha estado resfriado ha estado con un problema viral días antes ¿ya? y eso también me ayuda en el diagnóstico ¿no? ah doctor recuento que hace tres días estaba resfriado y de ahí se me han irritado los ojos también nosotros pulsamos con conjuntivitis viral por ejemplo cuando nos resfriamos ¿cómo están nuestros ojos? están irritados ¿no? con un poco de molestia a veces un poco de fotofobia es por eso que cuando estamos con un resfriado normalmente también así podemos hacer un pequeño cuadro de conjuntivitis viral autolimitada ¿ya? bueno en algunas ocasiones la conjuntivitis viral puede deberse a otros virus que no sean adenovirus como ser virus de NERPES virus de la rupión la sarampión varicela COVID etcétera ¿ya? en estos casos obviamente voy a tener pero la sintomatología del virus que está produciendo la conjuntivitis ¿no? la enfermedad por ejemplo si tuviera una conjuntivitis por herpes tengo que tener las lesiones de herpes al cerebro del ojo si tuviera una conjuntivitis por rubiolosarampión tengo que tener los exantemas típicos de rubiolosarampión en la piel si tuviera conjuntivitis viral por COVID-19 tendría que tener la tos la expectoración cuadro nasal la falta de no percibir olor perder el olfato perder el gusto que es cosa que acompaña entonces eso me hace asociar a que es otro el virus y no es una de los virus en ese caso ¿cuál es el tratamiento? ¿cómo se trata un resfrío? ¿cuál es el tratamiento del resfrío? caliente ¿ah? algo caliente caliente ¿como qué? de caliente ¿es tratamiento específico para el resfrío? no ¿qué otra cosa? ¿ah? ¿qué? no líquidos ¿qué más? buena alimentación buena alimentación ¿un antivipal es un tratamiento para el resfrío? no ¿sí o no? ¿es tratamiento específico para el resfrío? no un resfrío un resfrío un resfrío un resfrío no tiene el tratamiento específico no se puede curar ya no se puede curar el resfrío es un proceso que tiene que pasar por suerte la mayoría es autolimitado o sea que después de algunos días con la molestia se pasa pero si a mí me da resfrío ya yo me resfrío pues sí o sí tengo que estar tres o cuatro días con rinarrea estornudando ojos rojos irritados malestar entonces sí o sí tengo que estar y en esta época hemos estado llenos de resfriados ¿no? entonces a muchos algunos han venido resfriados y es un proceso que yo no no hay nada que yo tome que al día siguiente es que es sano ¿ya? lo que hace el antigripal es hacer un tratamiento sintomático disminuirme los síntomas pero en ningún momento me va a tratar el resfrío por eso que es falso por ejemplo en nuestro medio hay un antigripal que tiene un medicamento antiviral la mantadina pero no tiene cero efecto en el resfrío o sea que es no tiene cura en el resfrío sino que tenemos que pasar el proceso viral sí o sí podemos aliviar los síntomas con los antigripales y las medidas que he dicho tomar más líquido tomar técito caliente con limoncito pero eso simplemente atenúa la sintomatología lo mismo pasa en la conjuntivitis viral por adenovirus no tiene tratamiento ya no tiene tratamiento y hay que controlar los síntomas ¿no? y para eso usamos por ejemplo compresas frías lentes oscuros el ánimo artificial con un descongestionante bajo constrictor se puede usar y si está muy irritado el ojo podemos darle un colirio antiflamatorio especialmente no esteroide como el nitrofenac una coquita cada ocho horas para aliviar la sintomatología pero en ningún caso estamos sanando solamente hay una conjuntivitis viral que tiene tratamiento antiviral ¿cuál es? a ver ¿quién es el capo que me dice? ¿cuál es la única conjuntivitis viral que tiene tratamiento con un antiviral? ¿qué hemos avanzado? ¿hemos llevado? ¿eh? ¿eh? herpes porque el herpes sí se puede tratar con aciclovirum bueno pero aquí el virus se va a reír del aciclovirum bueno así que no le va a hacer nada porque estos virus no responden a ese pero el herpes sí para el herpes sí hay que dar aciclovirum muy bien bueno otra patología que es muy frecuente muy frecuente ya saliendo del tema de conjuntivitis son las degeneraciones conjuntivales tenemos dos pingüécula pingüécula ¿qué es la pingüécula? es una pequeña masita de color blanco o amarillo dependiendo que aparece al lado de la corte es muy frecuente la pingüécula ya aquí seguramente de todos los que están la tercera parte tiene que tener pingüécula vayan a los que fíjense si tienen esta masita blanca o amarilla al lado de la corte ¿no? ¿a quién tiene pingüécula? a ver hazle la mano yo también tengo pingüécula bueno es muy frecuente pero cuando la persona no sabe se puede asustar de decir mira doctor tengo aquí una masita rara ¿no? o está aquí amarillito ¿qué será? bueno ¿por qué aparece la pingüécula? la pingüécula normalmente aparece por la sensibilidad al sol que tiene el tejido ocular la conjuntiva genera la conjuntiva y se produce la pingüécula también puede aparecer cuando el ojo se irrita de una forma frecuente ¿ya? la pingüécula es benigna no produce ningún daño no crece ¿ya? y por eso es que no necesita ningún tratamiento ningún tratamiento rara vez se puede muy rara vez se puede irritar la pingüécula produciendo un cuadro que se llama pingüécula pero muy raro pues sería que entran tierra al ojo porque se irrita porque no se frota por el sol puede a veces irritarse la pingüécula ponerse rojiza y molestar un poquito como basurita pero se da un colífer antiinflamatorio un microfenac una dexametasona que lo echaba hace unos 3 días y va a desinflamar y va a volver a su estado natural obviamente la pingüécula no desaparece una vez que ya se manifiesta pero es tan benigna que no necesita ningún tratamiento rara vez una persona pide operarse por estética pero es tan raro que no ¿por qué su color amarillo es posiblemente por el tipo de degeneración no es una variante en la coloración no tiene algo específico a veces puede degenerar es que es por el tipo de degeneración una degeneración blanquecina y otras veces amarillente solamente por las características del tejido y terigión terigión es una de las cosas más frecuentes vulgarmente la gente le llama carnosidad ¿ya? el terigión es igual a una degeneración de la conjuntiva de la conjuntiva en la cual el tejido se convierte en un crecimiento del tipo fibrovascular es bastante vascularizado por eso es que el terigión normalmente es de color rojizo tiene una característica que tiene la forma y esto tienen que acordarse tiene forma triangular tiene forma de triángulo el terigio ¿ya? bueno el gran problema del terigio a diferencia de la piruvérula es de que este si crece este va a crecer y va a crecer no solamente en la conjuntiva sino que encima se pasa la córnea empieza a crecer sobre la córnea ¿ya? ¿por qué sale el terigio? principalmente el sol sensibilidad al sol del tejido de la conjuntiva pero también puede ser por una irritación crónica del ojo el terigio empieza a invadir la córnea y puede afectar la visión si es que llega a la parte de la pupila esto hay que evitar acuérdense esto tiene que evitarse que el terigio llegue a la zona de la pupila si el terigio ahí ya no pinto invade la pupila vamos a dibujar la pupila es invadida sobre el terigio obviamente va a perjudicar la visión porque es como una membrana que empieza a tapar la visión tampoco se debe dejar que llegue acá por otro motivo por el motivo de que el terigio donde está el terigio siempre deja una cicatriz blanca ya y aún operando limpiando el terigio va a quedar manchada esa zona como una pequeña nube y la persona ya no va a ver claro como veía antes por eso toda persona que tiene terigio hay que recomendarle que se opere mucho más si está el terigio cerca a la pupila bueno el terigio puede perjudicar a la visión puede deformar la córnea induciendo astigmatismo puede alterar la lubricación normal del ojo cosas que tiene a veces se puede inflamar el terigio y se pone muy rojo y al igual que la pingüércula puede necesitar un prolirio antiinflamatorio por unos dos o tres días para desinflamarlo pero es un lado que se inflame el terigio pero a veces puede pasar el tratamiento definitivo del terigio es la excele si hay que operar y hay que sacar el terigio con cirugía ya lo malo del terigio es que en algunas personas puede volver a salir no es una cirugía definitiva en algunas personas como digo obviamente un paciente operado del terigio tiene que cuidarse mucho evitando la exposición solar el paciente con terigio debe usar lágrimas artificiales y lentes con protección ultravioleta hasta el momento de su cirugía doctor no tengo plata para operarme bueno hasta que llegue el momento de la cirugía tiene que usar gafas que tengan protección UV nombradas de óptica no de la calle y lágrimas artificial para evitar que el terigio siga crecido bueno otra de las cosas muy pero muy frecuente y esto van a ver y van a tener harta consulta de esto es la hemorragia subconjuntival llamada también hipospagma son de estos típicos sangrados en la zona blanca de Rojo ya se llama subconjuntival porque es una hemorragia en la conjuntiva y la esquilera las causas pues tenemos varias causas una de las principales maniobras de Balsalba que son maniobras donde uno hace una fuerza y no bota el aire en estos casos se han visto relacionadas a excesos de tos fuerte a estrenamiento intenso vómitos o esfuerzos físicos por eso les decía por ejemplo en el otro grupo van a ver frecuentemente los pediatras esto ¿por qué? porque la mamá a veces viene y mi niño está con los ojos rojos y ahí ¿qué tiene? aparte de eso ah está tosiendo hace unos 4 días con toda suerte entonces la tos excesiva puede provocar las hemorragias ¿no? cualquier tipo de esfuerzo físico ¿no? los muchachos que van al gimnasio no hacen pesas a ver si pueden desencadenar la hemorragia personas que empujan digamos estoy en un traslado estoy ayudando a cargar peso puede darse entonces en muchas situaciones se da incluso se da hasta en el parto las mujeres que están en partulientas después del parto interconsulta por ectomorfía ¿qué ha pasado? es que se le han puesto unos ojos rojos vamos a observar hemorragias subconjuntival por el esfuerzo que hacen las mujeres no todas pero algunas pueden desencadenar la hemorragia bueno una de las peores o de las causas más graves de hemorragia subconjuntival es la elevación de la presión arterial es una de las causas más peligrosas por eso como norma todo paciente que les llegue que tenga hemorragia subconjuntival lo que ustedes tienen que hacer es tomar la presión arterial eso es lo que hay que hacer porque al tomar la presión si está alta la causa ha sido la presión arterial si no está alta hay que buscar otras causas que son menos graves ¿ya? entonces siempre tomen la presión arterial a todos pacientes con hemorragia subconjuntival ¿no? y eso había una discusión siempre a ver con los otros compañeros porque me gusta un poquito para que no se me duerman hablar de estas cosas adicionales ¿qué medicamento conocen para la presión arterial? los altos el alacrime el alacrime el alacrime bueno el que más usa la gente yo he visto que más usa por la facilidad de usar es el los altantes ¿no? porque puede ser una tableta una vez al día o puede ser una tableta dos veces al día entonces es la de más fácil uso el enalapril también se usaba alto antes es muy bueno el enalapril pero el enalapril tiene un problema en algunas personas y es que tos entonces tos ¿no? tos tos cuando toman el enalapril bueno ese es un problema que no todas las personas tienen pero algunas pueden sí tener ¿no? y en las emergencias por ejemplo como anécdota ¿no? en mi época cuando la presión estaba muy alta antes se usaba mucho el niferitino sublingual es el medicamento ideal para las emergencias ¿no? me acuerdo que venían en casuitas les perforábamos y les dábamos bajo la lengua tres o dos o tres y con eso bajaba la presión pero salieron estudios donde decía que producía complicaciones causas de isquemia y demás cosas se dejó de usar el niferitino sublingual y en su reemplazo se empezó a usar el captopril sublingual ¿no? y hasta donde yo he hecho medicina usábamos el captopril sublingual en caso de presiones muy altas muy elevadas no sé si se siguen usando ¿se siguen usando? tanto faz sublingual como toma oral ya hay estudios para eso acá en Bolivia hablo creo que no combinan los estudios pero por eso pero por eso pero siguen usando ¿verdad? pero es que también a veces se usa se usa porque no hay no hay nada más no hay otra cosa que sustituya pero les menciono escuche para cuando ustedes tengan un paciente con una crisis hipertensiva pues vayan a mi casa a ver qué le ha dado el médico ¿no? qué medicamento ahora están usando ¿no? pero en mis épocas se cambió el niferitino sublingual por el captoprín sublingual y eso era lo que se usaba o yo es lo último que sé que se usaba ¿no? de ahí no sé si ha vuelto a cambiar o hay alternativas mejores pero bueno en un paciente hipertenso por lo menos prescriban su losartán ¿no? una o dos tabletas al día dependiendo del grado de la presión si es muy fuerte se puede dar un anti hipertensivo con diurético por ejemplo pero ya depende de eso ya lo enseñan otros docentes o no pero simplemente los pongo como anécdotas para respecto a este caso bueno doctor vamos a preguntarse ¿estando con esa hemorragia es peligroso o no? vamos a hablar primero veamos las causas trauma otra causa un golpe muy fuerte en el ojo pueden desencadenar una hemorragia subcomuntiva alteraciones de la coagulación ¿no? hay personas que toman anticoagulantes están con dengue entonces pueden proteger todos estos sangrados infecciosos hay personas con conjuntivitis como algunas conjuntivitis virales pueden producir también la aparición de hemorragias yo me acuerdo eso ¿no? por ejemplo a veces me puedo acordar con los pisos más o menos me acuerdo que una vez cuando yo era hace años yo docente acá de una epidemia de una conjuntivitis viral donde esta conjuntivitis venía con hemorragia tal vez ustedes todavía ya han vivido pero estamos hablando de aquí unos 5 6 7 años para atrás ¿no? donde era de contagios esta conjuntivitis y los alumnos venían con signos de conjuntivitis y con hemorragias todos los alumnos o sea de todos los alumnos que venían el 80% venían con pocos irritados y hemorragios ¿no? llegó una epidemia muy fuerte en Bolivia y la dio también en Brasil me acuerdo que en Brasil todos estaban con conjuntivitis y hemorragia no sé ¿han vivido? sí entonces era hace mucho tiempo ¿no? o sea a mí me llamaba la atención porque los alumnos todos venían con sus hemorragias y sus conjuntivitis a las clases bueno entonces y también cuando es operado del ojo a veces queda la hemorragia su conjuntivitis normalmente tiene poca clínica o ninguna eso es algo importante el paciente viene y dice doctor estoy con mi ojo rojo bien rojo pero no siento nada esa es la típica que menciona el paciente con hemorragia su conjuntivitis raro es el paciente que dice ameando un poquito siento un poquito que me incomoda pero es muy leve doctor entonces normalmente no requiere ningún tratamiento esta hemorragia el mismo organismo la reabsorbe la absorbe ya pero eso sí tarda entre una o dos semanas y eso es que mencionara al paciente porque a mí me ha pasado alguna vez viene el paciente enojado y dice doctor mire su colega no sabe es un burro porque mire mi ojo está rojo ya son tres días que está rojo me ha dado estas botas y sigue igual no ha cambiado sigue lo mismo no no lo he explicado simplemente no me le he dicho que la hemorragia está en la absorberse no en una dos semanas rara vez usamos cuatro constrictor si es que el paciente dice mira era pequeña la hemorragia y ahora es más grande ya pero lo que sí debemos recomendar al paciente es que evite el esfuerzo físico unos dos o tres días bueno algunas manchitas en el ojo preguntan esta manchita es normal pues algunas son normales y las más frecuentes son estas que suelen llamarse melanosis manchitas cafés manchitas pardas o los lunares conjuntivales ya en este caso entonces estas manchitas son normales especialmente si una persona la ha tenido desde el nacimiento en algunas personas pueden aparecer por la exposición solar pero siempre hay que controlar que no cambien de color que no crezcan que no tengan volumen lo que hemos mencionado ya que puede haber también tumores de conjuntiva malignos como ser los melanomas que claramente vemos una masa anómala oscura que es muy llamativa que ya no se parece a un lunar que tiene otras características los carcinomas que son como masas que aparecen anómanas en la conjuntiva que pueden tener distinto tipo de crecimiento y características entonces toda masa no van a la conjuntiva debo considerar que es un tumor ¿es crónico doctor? ¿es crónico eso o no? si aparece en el transcurso de algunos meses normalmente pero ya uno se da cuenta que algo ya esto ya no quita también bueno y entrando en la última parte vamos a hablar de la película lagrima la lagrima no solamente agüita que hidrata sino que tiene varias funciones hidratar nutrir oxigenar y brindar protección inmunológica ¿no? tiene algunas sustancias que combaten a las bacterias del ambiente la lagrima como hemos dicho no es solamente agua sino que tiene tres partes de la lagrima que si nosotros analizamos el líquido de perfil vamos a ver pero las tres partes tiene una capa externa de la lagrima que es una capa lipídica esta capa lipídica evita que la lagrima se evapore muy rápido y dura mucho más tiempo en el ojo tiene la capa media que es la acuosa es donde están los nutrientes para la superficie ocular y también el oxígeno y tiene una capa adherente que se llama capa de musina que permite que esté estable y adherida a la superficie ocular ¿podemos pedir cuánta lagrima tiene un paciente? sí hay dos métodos rápidos para saber más o menos si la cantidad de lagrima que tiene el paciente es la adecuada o no primer método tiempo de ruptura lagrima los oftalmólogos tenemos un tinte que se acuerdan al principio que hemos mencionado que se llama fluorescina es un líquido amarillo que le echamos al ojo y de ahí le ponemos pulsación cuando le echamos el líquido le decimos al paciente que no parpadee durante 10 segundos que aguante de parpadear y nosotros estamos observando si el tinte queda estable por 10 segundos normalmente indica que la lagrima está en buena cantidad si antes de los 10 segundos el tinte empieza a desaparecer indicaría que el paciente probablemente tiene una poca cantidad de lagrima una forma de ver otra forma de ver es de shiver test de shiver y eso siempre les menciono en todas las clases es algo curioso el test de shiver porque es la pregunta que jamás contestan los comunes jamás contestan siempre pongo en los exámenes test de shiver y nunca contestan y voy a poder en algún exámen contestar siempre cuando le toque tu paralelo entonces pongo test de shiver nadie sabe que es test de shiver test de shiver es un test que sirve para valorar igual si la cantidad de lagrima es la adecuada o no como se hace el test de shiver es un papel filtro que previamente se coloca una gotita anestésica en el ojo ¿para qué? para evitar el lagrimeo reflejo el lagrimeo que se desencadena por la estimulación y solamente medirla el lagrimeo basado se dobla la puntita del papel y se la pone en la parte interna del párpado el paciente tiene que estar con ese papelito durante 5 minutos a los 5 minutos se saca el papelito y con una rilita se mire cuánto humedecido si ha humedecido más de 10 milímetros el paciente tiene una buena cantidad de lagrima si ha humedecido menos de 10 milímetros entonces deberíamos estar con un paciente que tiene poca cantidad de lagrima y esa enfermedad se llama ojo seco el párpado y la conjuntiva tienen una infinidad de glándulas como ser las de meibobio las de mol las de 6 las de kraus muchas glándulas hay en medio del párpado entonces todas estas glándulas están distribuidas entre el párpado y la conjuntiva y son las que producen la capa lipídica la capa fosa y la capa de musina que hemos mencionado no vamos a echarle mucho en detalle pero son las glándulas que están en par cuando una persona tiene poca cantidad de lágrimas eso se llama ojo seco ya y el ojo seco puede tener múltiples causas desde ser de causa desconocida causa senil por uso excesivo de computadora una persona que está mucho tiempo en la computadora parpadea menos y al parpadear menos lubrica menos también ya el aire acondicionado hay personas que son sensibles al aire acondicionado y el aire acondicionado les seca la lágrima agentes externos bajo medida ambiental el aire acondicionado a veces me sensibilizo al aire acondicionado y eso me produce un poco de cosa pero está bien no lo paga está bien bueno una de las asociaciones que más tiene el ojo seco es con las enfermedades autoinmunes y principalmente con la artritis reumatoide si alguno de ustedes tiene un familiar con la artritis reumatoide pregúntele si tiene ojo seco casi la mayoría tiene ojo seco ya la artritis reumatoide se asocia mucho a ojo seco y por eso estas personas tienen que vivir usando la anima artificial algunos de ustedes pueden ser médicos internistas pueden ser médicos reumatólogos y cuando tengan un paciente con artritis tienen que prescribir la anima artificial bueno si no me deseo greg hormonales hormonales es una cosa también muy interesante y les digo porque yo he tenido un familiar una familiar mujer que me dijo una vez siento como mucha tierra en los ojos me está molestando ya varios días y cuando ya después de que se hizo ver yo no era oftalmólogo se hizo ver y todo eso pues estaba en menopausia y la menopausia y cuando fue el oftalmólogo pues me asoció y dijo que era la causa de que estaba haciendo un obocero se le pasó la menopausia desapareció el ojo seco entonces puede también tener causa hormonal farmacológica algunos medicamentos pueden producir ojo seco la cirugía algunas cirugías oculares pueden asociarse con ojo seco problemas de párpado etcétera como el entropio que hemos visto pueden asociarse con ojo seco es simplemente un esquema de un flujo grama del ojo seco y estos son algunos medicamentos que pueden producir una especie de ojo seco y destacamos por ejemplo los antirérgicos pueden tener una pequeña acción disminuyendo la película de la glima ¿cuál es el síntoma principal de un paciente con ojo seco? normalmente el paciente con ojo seco lo que va a referir es la sensación de arena o tierra en los ojos como tierra o arena en el ojo y no tiene ningún antecedente previo que le haga indicar que puede ser otra cosa porque otra patología que me da algo similar es desposicionar la radiación ultravioleta los soldadores los que están soldando sin las gafas protectoras van a tener igual sensación de tierra en los ojos pero en el caso de José no hay esos antecedentes puede también tener la persona ardor sensación de sequedad a veces un agrimeo reflejo y sensibilidad a factores externos por ejemplo estas personas dicen el viento me lastima los ojos porque por esta patología ¿cuál es la lesión que produce la sequedad en el ojo? la lesión que produce la sequedad son pequeñas lesiones uniformes son como heridas en punto como si yo agarrara una aguja y le hago heridas así en la corda esa es la lesión que produce el ojo seco y eso se llama queratitis punteada pero un médico general no lo puede ver esto porque son lesiones muy pequeñas y este tipo de lesiones es la que da la sensación de tierra o arena un oftalmólogo puede ver esto porque le echa su tintura especial que es la floreceína y van a aparecer las lesiones puntiformes bueno como también puede haber es aparecer como moquitos colados en la córnea que es menos frecuente ¿cómo sería un tico ojo seco? hemos visto test de shimmer y el tiempo de ruptura lagrimal ¿cómo se trata el ojo seco? el ojo seco se trata con lágrimas artificiales la lágrima artificial es algo que ustedes pueden prescribir sin ningún problema no hace daño no le van a dañar al paciente de ningún modo el paciente incluso puede echar la lágrima artificial cada hora si el ojo seco es muy extremo no hay ningún problema hay lágrima artificial que viene en colillo y hay lágrima artificial que viene en gel también que dura más tiempo pero en ciertos casos más avanzados dar omega 3 ayuda mucho con el ojo seco en casos más avanzados se puede dar suero autólogo el suero autólogo es un colillo que se fabrica de la misma sangre del paciente del mismo suero del paciente y se ha visto que ayuda en los casos de ojo secos avanzados ciclosporina atómica un medicamento para controlar el proceso autoinmune en algunos casos también útil y en casos avanzados podemos tener un tratamiento quirúrgico que puede ir por la oclusión de los puntos lagrimales sabemos que aquí están los puntos lagrimales que son los que absorben la lágrima si el ojo seco es muy extremo existen tapones para taponear esto para que se tapone y el ojo no absorba nada no elimine nada de la lágrima porque cada gota es esencial para el ojo también en casos extremos se puede hacer la tarsorrafia que en la tarsorrafia se suturan los párpados superior e inferior para disminuir la abertura palpebral ya que en ojos secos extremos es preferible que tenga menos cantidad de ocular expuesta para el ambiente la principal complicación del ojo seco es la ulceración se debilita el tejido se adelgaza que puede llegar incluso a la perforación ocular y finalmente brevemente hablamos de síndrome de Sjögren es un síndrome que va a producir sequedad en todas las mucosas no solamente en los ojos en los ojos que es el ojo seco o la celostalnia también va a producir sequedad en la boca sequedad en la nocefaringe sequedad de piel sequedad de bronquios y sequedad en las mujeres incluso en la canal vaginal una persona que les diga doctor entonces mis ojos se quedan secos mi boca seca mi garganta seca mi nariz seca no mi piel también es seca piensen que síndrome de Sjögren ¿ya? el síndrome de Sjögren puede ser primario si es que la persona solamente tiene síndrome de Sjögren y no tiene nada más o el síndrome de Sjögren puede ser secundario si es que acompaña a una enfermedad autoinmune como habíamos dicho la artritis reumatoide ¿ya? el diagnóstico por laboratorio biopsia y el tratamiento es de ojo seco el síndrome de Sjögren bueno preguntas dudas mucho contenido mucho contenido pero bueno ¿no? caminado no 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 no